Hola, buenas tardes, ahora ya no son días, son tardes, la 1 y 20 y 5 casi, buenos días, buenas tardes a todos, buenas tardes a todas, bueno, voy a sentarme otra vez, bueno, voy a hacer un trabajo sencillito, después de habernos complicado tanto la vida con la unificación de estas de las higueras en roca, entre trasplantes y alambrados y tal, modificación de ramas y todo esto, pues, bueno, nos ha llevado dos vídeos largos, dos o tres, no sé lo que he hecho, me parece que tres, tres, bueno, ahora voy a arreglar, ya he dicho, voy a despuntar todas, a desfoliarlas, porque ya están todavía, aquí cuando ya digo que en el campo están todas ya peladas las higueras, aquí siguen, al estar más resguardadas, pues siguen todavía manteniendo la hoja, pero bueno, ya no nos va a brotar, no nos va a brotar otra vez, porque ya estamos ya a entrar ahora el tiempo frío y vamos a hacer la poda de invierno o poda de otoño, mejor dicho, bueno, pues voy a arreglar estas dos higueritas pequeñitas, esta es de semilla, sin querer, sin querer, tiene ya 10 años, a la hoja, aunque están para arriba, aparecen unas hojas muy grandes, pero no son, no son hojas muy grandes, son hojas ya pequeñas, pero bueno, tiene hojas grandes, porque están, no le he quitado las hojas, normalmente voy quitando hojas grandes, y van quedando las más pequeñitas, esta tiene las hojas ya muy, muy, muy reducidas, bueno, las voy a desfoliar y las voy a despuntar todas, bueno, las voy a desfoliar para ver mejor las ramas y las yemas, este está, este seco, lo vamos a cortar por aquí, los toconcitos secos que hay de podas anteriores, a ver, esta higuerita es preciosa, es preciosa, muy bonita, muy bonita, es muy bonita, es muy bonita, con la leche, la leche, que vamos, la higuera, bueno, esta higuera ya digo que es muy, muy bonita, es una higuera de, de semilla, me salió de semilla, muy pequeñita, salió en un tiesto de bonsai, y la puse, la puse en una macetita, y luego la pasé, le hice este tiesto, a propio intento, le hice, justo para la higuerita, para formarla, le alambré, le di un poco de movimientos, al tronco de la rama, y luego, le digo, en qué maceta la pongo, digo, esta la tendría que poner en una roca también, a mí me gustan mucho la higuera en roca, la higuera en roca va muy bien, muy bien, muy bien, le gusta mucho la roca a la higuera, bueno, pues que hice, que cogíme unas piedras, una piedra que me gustó, es muy bonita, es natural, es natural, no tiene, no tiene nada, es llamar nada más que lo que es la, lo que es el tiesto, lo que es la maceta, el hueco, le dice, la vacié toda la corte, era una piedra en pirámide, aquí se ve, la pirámide en la punta, bueno, pues era toda, toda en pirámide, era una pirámide toda, y que hice, pues que le corté la pirámide por medio, cogí hasta la mitad, cogí aquí, toda más de la mitad, tres cuartos de piedra, lo cogí para hacer el tiesto, y tallé, y lo tallé todo, el hueco, lo vacié todo, es un tiesto que está vacío hasta abajo, hasta aquí abajo, a un par de centímetros de, del suelo de la piedra, a un par de centímetros, está todo vacío, es un, bueno, tiene la capacidad que puede tener cualquier tiesto de bonsai, tiene, es un tiesto hecho en piedra, en una piedra natural, os voy a enseñar la piedra, bueno, lo que es la, y que le he dicho, la voy a foliar, la voy a foliar entera ya, y ahora os voy a acercar a la cámara, para que veáis la piedra que tiene tan bonita, bueno, la piedra, la piedra es un, es un tiesto, porque esta no está, no es sobre roca, sino que es un, es un tiesto hecho en la roca, voy a, a ver, primero, os voy a enseñar el tiesto de cerca y la roca, para que veáis el ladrado que tiene, la roca, esa estriga que hace la roca, es natural, no he hecho nada, esto ya lo tenía, es una roca que estaba toda entera, toda, me gustó mucho, la vi en el campo, y me gustó mucho, me gustó mucho la roca, digo, la voy a coger y la voy a, y la voy a tallar un poco, y la piedra era entera, en pirámide, una piedra pesaba bastante, era grande, una piedra, y bueno, y al mismo tiempo mantene, mantene esta pirámide aquí, de la piedra, pero mira, es lo que tiene, eso es natural, las estrías que tiene la piedra, está la parte de atrás, está más de media roca, más bonita, más bonita ya no puede ser, bueno, pues ahí, mira, corté, la corté ahí por la mitad, la corté toda, vacié toda la parte, está más de media roca, la vacié toda, y mantuve la pirámide, está aquí, y aquí, ves, tiene eso, el tiesto, vaciado todo, hasta abajo, vaciado con escárpara y formón, y escárpara, con escárpara y maza, y con la máquina de disco, máquina de disco, primero cortando, pegándole cortes, y luego quitando con la, con el cincel y, cincel y la maza, y me quedó, me ha quedado una piedra, un tiesto, un tiesto precioso, tenía que hacer más de esto, eh, tenía que hacer más, tenía que coger, ah, voy a coger un día, tengo previsto de buscar un día un par de piedras buenas también, guapas, que sean bonitas, unas piedras que hay, las hay muy bonitas por ahí, eh, y hacer un par de tiesto más de, tiesto de roca, porque es que son preciosos, preciosos, y no deja de ser un tiesto de bonsai, eh, porque tiene hecho el tiesto ahí, eh, tiene alguna capacidad porque tiene unos catorce, unos catorce centímetros de altura, lo que es el tiesto de la piedra, eh, y por dentro, pues ya digo, está todo vaciado, vacío, hasta abajo, eh, con su drenaje hecho también, eh, debajo, claro, por supuesto, mire el enraizado que tiene la higuerita, esta, es de semilla, eh, pero ya tiene más de diez años, esta, eh, aquí salió de semilla, muu, 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 era, bueno, tenía tres hojitas cuando la quité, cuando la pude, cuando la hice, la cogí de un bonsai que me había servido sola, eh, y la puse en maceta de cultivo, y luego la pasé aquí, y mire, el nevares que tiene de raíces, eh, por eso digo que la higuera no necesita, no necesita tanto espacio de sustrato, eh, teniendo una roca, teniendo donde aferrarse, donde cogerse, teniendo la humedad, la humedad, la humedad, eh, suficiente, con eso ya se mantiene la higuera, eh, no importa que tenga tanto sustrato, tanta cantidad sustrato, a ver, lo voy a poner, si puedo, un poquito más cerca, y ahí tengo la otra también, que la voy a arreglar ahora mismo también, la voy a desfoliar también, la voy a poder despuntarla un poquito, esto es una cepa, que parece una piedra, eh, esto es de una, una pertuberancia de, de un, en una higuera, eh, de una, de una higuera, eh, arrancada, cortada, una de esas, es un burto que hacen las higueras abajo en los troncos, las higueras viejas, cortado, que tenía un brote, eh, ahí, ve, con un brote, y, y a partir de ahí, pues, enraizado, eh, enraizarlo, ponerlo en sustrato, y, y enraizarlo, eh, bueno, pues también enraizarlo, y tenemos una higuera también muy, muy, muy bonita, preciosa, es preciosa, esta higuera es que me encanta, me encanta por el tronco que tiene abajo, que parece una piedra, preciosa, bueno, ahora la voy a, como un trabajito sencillito, hoy digo, lo había señalado, porque hoy se trata de eso, de un, trabajito muy sencillito, voy a intentar acercarlo, el máximo posible, otro día. Gracias.